Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal, os daré una partida con la RPD después del nerfeo de la Stoner que le aumentaron el retroceso. La RPD yo creo que se ha convertido en la Stoner 2.0, es muy fácil de manejar, se puede utilizar con la mira por 4, tiene buen daño, de tiros al pecho mata un poquito más lento, pero en cuanto damos un headshot ya mataríamos antes que la Stoner y la verdad es que carga bastante rápido. Vamos a ver la clase. Y antes de ver la clase os presento el nuevo sponsor del canal que es Level Up, una bebida para gamers hecha en Alemania. Como ya sabéis me dedico a full a la creación de contenido y al streaming y gracias a Level Up pues estoy más concentrado y más despierto. Tienen un montón de sabores, este es el Galaxy Edition, aquí tenemos el Shaker y vamos a hacer uno, ¿vale? Es muy fácil de hacer, básicamente abrimos el Shaker, abrimos el bote de los polvos, tiene una cucharita dentro que básicamente es justo pues una porción, digamos, ¿no? Una bebida. Pues muy fácil, llenamos una cucharita, la metemos en el Shaker, cogemos agua, el Shaker es justo de medio litro, llenamos hasta donde pone medio litro, ¿vale? Perfecto, cerramos el Shaker, removemos y ya lo tenemos listo, ¿vale? Así que gente, código Cheto en Level Up, tenéis el link en la descripción. La clase sería silenciador GRU, cañón de fuerza operativa, la mira x4 o mira x3, el que a ti te guste, el acople SpezNAT y el cargador rápido, ¿vale? Y os enseño un truquito que esto mucha gente lo sabrá, pero os lo voy a mostrar por aquí. Vale, pues lo que os quería mostrar sería que disparáis, recargáis, ¿vale? Te mira la animación, no sé quién, no sé cuántos, pero podéis recortar la animación y llegar a disparar antes, ya que disparamos, mirad las balas. En cuanto ponga ya 75, todo esto os lo podéis ahorrar cambiando de arma, que para mi configuración sería darle al 1, que cambia a la secundaria, y volver al 1 para el principal. En mando yo creo que es triángulo, ¿no? Doble triángulo para sacar el otro arma y volver a la principal. Entonces, recargamos y en cuanto tendríamos 75 balas, hacemos doble el TAP, hacemos doble 1 o doble triángulo y ya podríamos disparar, ¿vale? Entonces sería esto. Recargamos ya, cuando tengamos los 75, ya está. Toda esa animación, toda la animación restante, nos lo ahorramos. Esto aquí, hacemos doble TAP, todo esto, no lo podemos ahorrar, que aquí no podemos disparar, mientras está haciendo animación no puede disparar. Entonces, en cuanto tengamos las 75 balas, que sería incluso antes de que llegue a meter las balas dentro del arma, ya tenemos las 75 balas. Entonces, doble triángulo, doble 1 y ya podemos volver a disparar, ¿vale? Un truquito. Lo acompañamos con la Bullfrog, sería silenciador GRU, cañón de forza operativa, láser, linterna de equipo de tigre para la movilidad, la culata y la copa de Bruiser, ya que su cargador es de 50 balas y está bastante bien. Tenemos una Bullfrog con mucha movilidad. Así que nada, gente, espero que os guste la partida, disfrutéis, suscribiros y nos estáis hacia la campanita y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. ¿Tú, Wayne, quieres venir a tropear? Sí, tengo un tío aquí cerca. Voy yo, voy yo. ¿Abajo o arriba? No estoy yo, tengo un tío, creo. Tú sos arriba, ¿no? Sí. Abajo. Voy a tirar más. ¿Hay alguien? Arriba a la izquierda, o sea, arriba a la derecha. Arriba a dos pi. Miro arriba. No veo a nadie. Tiro dinero para que pilléis su A-V, si queréis. ¿Deciende un men? Otro atido. Cosa abajo, ahí al fondo. De abajo. ¿Qué meten dentro? Un dos, uno roto. Marca cuatro ahí que habrán ido a tropear. Me pido en verde, no te entienda. En verde mucha gente, ¿eh? Ah, lo sé, iba a tapiar la puerta, iba a tapiar la puerta. Soy contigo. A ver, tampoco... Aquí hay... Yo salgo en el aire, creo, ¿eh? ¿Qué va? ¿Si entras en el mismo camino? Ah, no. Lo he marcado ahí desde el final. Este raje. Ha marcado gente aquí, en bomber. Tira el avanzado. Bueno, hay uno normal, tira el normal. Ahí está. Ah, cojo el Bounty. Tanto en bomberos. Un poco raro que me haya empezado a disparar ese palo. Yo creo que iba algo a V, ¿eh? He metido uno. Bueno, voy al chabatel de la derecha. Se pira. Blanco se me... ¿Dónde está? ¿En el murrete? En el murrete, justamente, muy cerca. Muy, muy, muy buena. Otro roto dentro. Avanza. Se lo va a rematar este. Se lo remate. Ha batido el de la caseta. Faltan los del hangar. Vale, vale, como Dios. Vale, vale. ¿Dónde hay puertas? En el hospital. Por abajo. Dame un res si puede, antes. Tiro avanzado, ¿vale? Dos parties, creo, ¿eh? Tiro avanzado. Ha batido uno. Muertos, muertos, muertos. Reneis avanzado, ¿no? Vosotros. Sí. Vale, porque nos acostaremos a cuatro. No pillo las balas. Tengo dos cortas, ¿eh? Paso por encima y no. Vale, asante. ¿Lo podéis tirar? Ah, le he avanzado. ¿Lo he avanzado? Toma. Sí, sí, sí. Ha batido uno. Buenísimo. Vale, vale, vale. Voy a lutear esto. Queda muerto. ¿Puedo recargar? Se va a subir arriba. ¿Tienes en camión? Se va a subir arriba ya. Stun arriba. Hijo de tu madre, tío. Estoy a stun yo. No, me ha tirado. ¿Aquí dentro? Uno roto. Me puse a uno. Tiene el camión. Ahora, yo me tiro otra vez. Tira otra vez. Tira otra vez. Vale, vale, vale. Tiro otro. A ver dónde viene. Se ha quedado parado. No sé por qué. De puta. Un español, además, tío. Ah, se ha matado. Se ha matado. Se ha roto los cines. Se ha matado, tú. ¿Qué haces? Quietos, chaval. Ciro los españoles, tío. De los cuatro. ¿Tienes UAB o no? Yo tengo, yo tengo. Tiro ya. Pégalo. Hostia. Ah, Javi, lo que quieras. Vale. Ven a trocar, tío. Sí, sí, por eso. Yo voy a aguantar un poco. A ver si me ha nockeado el die que viene por ahí. Si le queda a ellos. Dos rotos. Vamos a tirarla un poco más. Pensaba un poco. Ahora en zona. Vale, pida el camión. Oye, es muy bloqueo, Vicente. 100 personas, ¿eh? 100 personas y la primera zona cerrando. Acá está acá. ¿Me ha matado a alguien o algo? Ahí arriba lo marco. ¡Ataque rápido aliado en marcha! ¡Contacto! Blanquear derecha. Es que los... hay cuatro en el hangar. ¡Fuera! 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 ¿Sí? ¿Tenéis su app? No, no tenemos. Podemos comprar. Pues compras si podéis, porque tenemos aquí un jaleo de cojones. Vale, tiro aquí la caja. Gente en pueblo, ¿eh? Oh, shit. Bueno, bueno, bueno. Ese... Ese es un Gulli. Son todos Gullis, creo. No, no, no. Uno de ellos no. Me costeo... ¿No? Uno debe estar arriba, ¿no? Eso lo mejor puede ser, ¿eh? ¿Habéis aparecido? Sí. Que hay alguien, que hay alguien. Vale. Vale, están los dos aquí arriba. No nos ven. Es un silencio a este. Sí. Tengo uno close. Me han roto a uno. Uno baja, creo. No. Hostia, adelante. Está batido. Guapo, guapo. En el cubo de basura. Te está puseando. Delante del cubo de basura. Cuídate, uno a V. Este foto. No, se va. ¿Y eso? No, pero hace cuota sin querer. Eh, uno va atrás. Otro, otro, otro. Este estará looteándose. Te lo marco. No, no, no. No, no, no. Son gente vivos. Son tres. En la casa, en la ventana. Roto. Rebatido. Me va a pusear, ¿eh? Remato. Otro reventado. No, no, no. Me tengo que curar. Está solo. Me voy para atrás. Lo ha matido, ese. Vale, vale. Están los dos reventados, ¿eh? Me curo. Yo también. Pues al otro. Lo ha matido también. Ha cambiado de casa, ya. La morada. Lo veo. No, lo ha matado. Falta uno, ¿no? Debería. Joder, lo ha tirado de la... Sí, lo ha tirado de la... Sí, lo ha tirado de la... Sí, sí, sí. Yo no tengo un cuchillo. Habrá que coger Jai. Bueno, vienen para abajo. Vamos a la derecha. Sí, sí, sí. Hay uno ahí. Va con escopeta, ¿eh? Son dos partes, Javi. Uno ha matido. Uno roto. Detrás del camión. Lo he roto. El de armería va roto. Uno dentro, Javi. Vale. Tiene que haber otro equipo, ¿no? Roto. Sí, yo creo que sí. Se funan de la izquierda, eh. Vale, si lo veo, es aquí en la roca donde tú has matado al otro. Una monja afuera. Vale, buena, ahora sí que sí. Vale. Meto un toque. Van a abrir de izquierda. Vale, tengo mucha pasta. Voy a lutear a esto y vamos otra vez a... Hay uno aquí. Ha batido. Va a tener punta, eh. Relato. Vale. Ha marado. Ha batido a uno con el oro. Aquí ha habido otro. Voy a ir a la tienda. Voy a ir a la tienda primero. Eh... Anda aquí, ¿no? Va, va. Ah, no, no. Están ahí en izquierda. Dos mínimo. Se va. Pegado a uno, arcazado a uno. Se marca. Ha batido. Se ha matado. Se ha matado. Hay otro, eh. No sé a dónde. Hay otro. Se va... Sí, va a ir por detrás. Por detrás. Vale. Hostia, en segunda, en segunda. Ha batido en segunda. Se ha caído, se ha caído abajo. Se va a matar. Lo remato. ¿Abajo? No, se me ha ido. Yo trabajo también. Joder. Pongo silencio. Yo veo el coco. Roto. No lo veo allá. Está tumbado, ¿no? Sí. Me apetea que la una. Morte. Estoy funcionando. Vale, vale. Lo he puesto. No sé si se me va a dar tiempo. ¡Hostia, es tú! Derecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso he tirado guap primero. Ya bajan. Los he visto. Me ha tirado uno. Me ha liado, me ha liado. Vale, vale, vale. Otro muerto. Me voy a dar la vuelta. Otro muerto. Me voy a dar la vuelta. Falta alguien más. Me ha batido a dos. Vale, no. Vale, no. Vale, te he tirado a torres. Atención. Fue a UV sin combustible. Voy a pegar un resisto. ¿Tro agarramos? Ahí van. Un perro yo. Me han disparado, creo. A mí no, eh. A mí no. Un blanco arriba. Vivo a UV. Ahí abajo, ahí a uno. Fue a UV. Está abajo. Hostia. Esa tiene fantasma. Estoy en medio de la nada. Vale, le remato. No. Hay otro, ¿no? Sí, sí, sí. Había uno con fantasma y otro... Tengo a UV ahí. Tengo a UV ahí. Tengo a UV ahí. Tengo a UV ahí. No, no. Está arriba, está arriba. No, no. Está abajo, eh. El que marca a mí. Había gente con fantasma, eh. Puede haber varios. Eso está arriba. Y empuérdame la gente en poli, eh. Fuera. Bueno, sí. Era a UV. Está para red. Está para ver eso. Eh... Aquí hay armas. Toma, te... Te... Te suelto las tuyas. Vale. Toma. Y aquí tienes balas. ¿Vale? Está de eco. Hostia, me tienes fichadísimo los de poli, eh. Creo que llevan uno a UV. Está conmigo ya, al lado. Blanco, me aturde. Trato a uno. Me va a pushear. Y... Y... De verde también. He metido un aéreo. Está conmigo abajo. Está metido. Yo creo que le puedes dar red, eh. Voy a curar, voy a curar. Voy a curar, curo yo. Abajo uno muerto. O sea, por fuera. Pero la ventana, otro muerto. Me pusean por fuera. Me pusean en mi edificio. Roto, abatido. Ha sonado equipo, creo. No. Adentro, lo tiro stun. No he tocado. Roto. La tilla del ratón. ¿Los tengo yo? ¿A mi derecha? ¿Me vienen por mi lado? No te puedo ver. Aquí tengo muros. No sé si vais a apuntar. Uno batido. Dos batidos. Yo lo he matado. Yo lo he matado. Yo lo he matado. Yo lo he matado. Yo lo he matado también aún. Está avanzado ahora. Está aquí. En la escalera. Sí, en la escalera. Tiene un franco. No, uno para arriba. Uno roto. Otro roto. Abatido. Dos. Se mata uno. ¿Qué? ¿Dónde pueden salir? No solo he visto uno. Uf, la tienda viable que tenéis. ¿Esta o poli? ¿La de? La del moto. ¿Poli o la que he marcado? Están jodidas las tiendas. No, eso lo puede marcar. Vamos a ir a esa, creo. Poli no lo da tiempo ya. Poli no lo da tiempo ya. Poli no lo da tiempo. Ah, si se va a jugar, tío. Pero va. Los tengo dos aquí. Con guris. Hostia. ¿Esta derecha? Nacido. Hay uno aquí arriba, eh. Tiene que saltar. Y nosotros tenemos que ir hacia él. Y el azul se va a petar de gente. Me cago en la puta, tú. Buah, lo que hay en azul, eh. Nada, falda, falda. Me da un par de blancos más. Va sin chapas. No, no, no. Va con chapas. Es el azul, eh, Galgo. Te pueden dar desde azul. Ya, me voy a pirar, eh. Y se me abre uno, tío. Buah. Pues mira, Galgo. Sí. Me voy a res, creo. ¿Esto no ha fallado hasta? Fuera. Me han matado. Buena. Buenísima. Tienes gente, Javi. Cheto. Ya, ya, ya. Yo tengo que jugar aquí, eh. No puedo hacer otra cosa. Buenísima. ¿Creéis que puedo jugar aquí o me voy con vosotros? No, no. Juega, juega ahí. Si estaban todos en azul, ¿no? O sea, todas las partes estaban ahí. Bueno, en el UAB. En un principio. Hola. Yo estoy mal. A nuestra derecha, a lo mejor hay gente. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Puta, enemigo. Roto. Ah, vale, que pasa abajo en el río, tú. Ha dado una quinta. He hecho que me va a matar, te amo. ¿Y tal el rombo? Pues... No es mía. No es mía. Vale, me disparan de 23 por ahí, 25. Un men aquí. Vamos en placas. Vale. Yo empiezo a ir funadísimo yo, eh. Yo creo que tendremos gente derecha nuestra. Eh... Yo me estoy quedando sin balas también. Toma, yo tengo... Yo tengo balas, eh. ¿Te sale uno por izquierda, Galva? Blanco. Yo es que estoy en la miseria, chavales. No tengo placas. No tengo placas. Pero no es una gente de los dioses, tenga Galva. Me acerco a ti. Ah, por aquí. Vuelve por aquí. He salido por ahí a Galva. Blanco. Blanco, roto. Bueno. Ahí para atrás, tío. Tiro bala, aquí. Estaba aquí muy cerca. No te puedo ver. Creo que la han matado, creo que la han matado. Roto, nacido. otro aquí es tuyo me estoy curando eran dos partes que estaban aquí están en el río río y arriba esta roca es buena se pegan ahí contra dos los veo cruzar el blanco ha batido supongo que más derecha porque se iba hacia la derecha lo veo ha roto casi lo ha terminado no lo ha terminado no lo ha terminado